El mundo de las matemáticas ¿Dónde estarán? Robots trabajando Tendré que preguntarle a Robot ¡Robot! ¡Robot! ¿Sí, señor? ¿Dónde estabas? En algunos libros y películas hay una creencia popular de que algún día las personas crearán máquinas con su propia imagen ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, señor. Escuché lo que dijo ¿Y por qué no te mueves? ¿Qué es lo que estás haciendo? Detente, estate quieto Que serán capaces de crear seres mecánicos con inteligencia humana Pero esta es una confusión A pesar de que se han diseñado cosas semejantes al hombre Los robots son solo máquinas sofisticadas La palabra viene del checo robota, que significa labor forzada Y en una fábrica de autos como esta Ellos pueden ser adaptados para hacer solo eso con gran eficiencia Pero la importancia real de un robot Está en su habilidad para moverse adecuadamente en tareas muy repetitivas Y en su coordinación controlada ¡Suscríbete al canal! La industria automotriz usa más robots que cualquier otra industria La instalación de robots ha sido un proceso natural Desde la introducción de líneas de ensamblaje en fábricas durante los años 20 La idea de una línea de ensamblaje para un automóvil Fue inventada por Henry Ford Que dio su nombre a los autos Ford que conocemos hoy en día Ford aceleró el proceso produciendo autos en una cinta transportadora Cada trabajador estaba especializado en la misma exacta y repetitiva tarea Con los nuevos sistemas de computación de los 70's Los robots pudieron instalarse para hacer estos trabajos A diferencia de otras máquinas, un robot puede ser programado para hacer muchas tareas diferentes Los robots permiten ahorros importantes Pueden mejorar la calidad y reducir el número de personas necesarias en las líneas de ensamblaje Pero a diferencia de las personas, estos robots no pueden ver Así que debe decírseles con exactitud cómo moverse paso a paso ¿Cómo podría un programador describirle a una máquina exactamente hacia dónde moverse? La respuesta está en un sistema matemático de coordenadas En el siglo XVII, un matemático francés, René Descartes Inventó un sistema llamado coordenadas cartesianas El sistema de coordenadas cartesianas sigue en uso en nuestros días Si ustedes fueran Descartes ¿Cómo describirían la posición de un punto en el espacio? Cuando nos referimos a la localización de un punto en una línea Medimos a cuántas unidades de distancia se encuentra de un punto de referencia Pero, ¿cómo daría la referencia de la localización exacta de un punto en un plano? Es decir, ¿en dos dimensiones? Para hacer esto, necesitamos medir la distancia entre dos líneas fijas llamadas ejes El eje horizontal se llama X El eje vertical es Y El punto donde se unen es llamado el origen Se usan dos números como referencia de un punto en esta gráfica El primer número da la distancia del eje X El segundo da la distancia del eje Y El horizontal y el vertical Así, el número 4, 2, significa 4 de lado y 2 arriba ¿Cómo podría extender esta idea para conocer la localización de un punto en tres dimensiones? Para localizar un punto en un espacio de tres dimensiones, igual que haría un robot Necesitamos un nuevo eje llamado Z El eje Z va de adentro hacia afuera del origen Ahora podemos usar tres números para localizar un punto Primero el número X, después el Y y el Z Así, 4, 2, 3, significa 4 de lado, 2 arriba y 3 unidades hacia nosotros Uno de los brazos más comunes en robots es el Puma Y ha sido usado en las líneas de ensamble El Puma tiene seis pivotes, cada uno con su propia bisagra metálica Esta flexibilidad permite a la máquina moverse dentro, alrededor, arriba o abajo Como se requiera, hacia cualquiera de los tres ejes coordenados Esto es lo que hace a los robots tan útiles en la industria automotriz Hay muchos factores que determinan si un robot debe o no ser usado para un trabajo en particular Un factor es si la operación requiere o no ser repetida Por ejemplo, cuando se están soldando materiales La soldadura debe colocarse en puntos exactos con la misma posición una y otra y otra vez Esta línea central tiene a más de 100 robots y unos 4.500 puntos de soldadura son colocados en armazones El robot hace el mismo trabajo una y otra vez Otro aspecto es la flexibilidad del robot Uno puede programar a un robot para que ponga un patrón de puntos de soldadura en un armazón Después, cuando parte del armazón es cambiada, el robot puede ser reprogramado Otros factores involucran el tipo de ambiente en que el trabajo se realiza Por ejemplo, en las áreas de pintura Cualquier cosa que haga el robot será controlada por los programas de la computadora que interviene en todos sus movimientos Este robot está llevando tornillos de un lado a otro En una industria automotriz puede haber partes del motor movibles alrededor Usando coordenadas cartesianas, hay dos líneas imaginarias que pasan a través de la base del robot Una línea X y una línea Y El robot está ahora situado en la línea X a 750 milímetros y en la línea Y en cero Eventualmente, desearemos mover al robot a otra coordenada que será 0,750 milímetros Se especifican las coordenadas de un movimiento en X Después se introduce el movimiento en Y en la terminal de la computadora El ingeniero programa los movimientos Cada movimiento es programado por separado en la computadora La instrucción para mover es llamada simplemente movimientos Las coordenadas X, Y y Z para el movimiento están en paréntesis La traslación que se requiere es definida como trans Descanso detiene el programa en cada punto Y cierre y abre son instrucciones para el embrague La mano al final del brazo del robot Una cosa importante de recordar es que el robot no piensa por sí mismo Es sólo una máquina Al robot deben decírsele todas las operaciones que debe realizar Algunos trabajos son mejor realizados por un humano Y otros son hechos mejor por un robot Muchos trabajos de ensamblaje son realizados por personas Ellos son más efectivos y productivos Los robots trabajan muchas veces 24 horas al día Sus partes metálicas y uniones están bajo mucha presión Sus partes se deforman Si el robot no es corregido ¿Qué pasará con su precisión? ¿Cómo se relaciona las torceduras y deformaciones en el sistema de coordenadas de un robot? ¿Qué pasará con su necesidad? ¿Qué pasará con su necesidad? ¿Qué pasará con su necesidad? Gracias por ver el video.